Hola, mi nombre es María del Carmen Rondón, soy soprano, estudio aquí en la ciudad de Lima, mi maestro fue Humberto Zavalaga y bueno, estoy muy contenta de poder participar en esta audición y también aprovecho la oportunidad para felicitar esta nueva propuesta que permite rescatar nuevos valores, que permite incentivar el arte, la música dentro de nuestro país. Esta es una nueva oportunidad para los jóvenes y por eso estoy muy agradecida. En la primera parte canté a José Luis de La Traviata, como siempre libera, y en la segunda parte canté la canción de la música, la herida de la música. Hola, mi nombre es Milton Jiménez Espinoza, yo vengo de Trujillo, soy barítono, y me alegra mucho que Ópera en Castellano esté dando la oportunidad a jóvenes cantantes peruanos para que así ellos puedan desarrollarse como cantantes y puedan así difundir el arte también de lo que es el cantante. Bueno, mi nombre es Helen Yuliza Codinochoa, tengo 17 años y vengo de Huánico, del Instituto Superior de Música Daniel Alomía Robles. Mi maestro es Félix Echeverría, y bueno, el área que he interpretado se llama El Barzo de Moceta, de la Ópera La Boheme, de Joaquín de Pichín. Bueno, me parece una buena oportunidad para los nuevos talentos, y para podernos desarrollar profesionalmente, porque culturalmente en muchos sitios del país no encontramos oportunidades como estas. Y gracias a ellos, al maestro Humberto Zavalaga y al maestro Palabónica, que nos están dando esta oportunidad. Hola, me llamo Keili Dayana Herrera Echeverría, soy soprano. El área que he cantado ha sido de la Ópera Introbatore, Taché de la Notiplasia, de ISP Verde. Mis maestros son Humberto Zavalaga y Marita, y a Ópera Castellano, bueno, así nos han dado una gran oportunidad de hacer esta audición. Qué bueno que se esté incentivando la música clásica acá en el Perú, y bueno, dar todo lo mejor. Mi nombre es Carlos Santiago Salazar de la Cruz, barítono, soy de Lima, del Distrito de San Juan de Miraflores. Mi maestra es la maestra María del Carmen Quirós. Una de mis expectativas, como ópera en castellano, es que se difunda ópera, que las personas de su país lo puedan entender, y se sientan más cómodos, y que sea de una forma más frutífera para los pequeños y para las personas que quieran comenzar con esto. Mi nombre es Ángela Melina, vengo de Cusco, el área donde ustedes se llaman Tutu Piccoli y Dio, de la ópera Mara López Flaix. Mi maestra es Ana María Reciazca López. Mi ópera en castellano me gusta, porque permite que podamos audicionar y cantar en otros sitios, mandarnos todos la preparación completa. Soy Hérgarda Lariaga. El área que cante en esta oportunidad es de la ópera del País de las Sonrisas, el área es Daini, My Guns is Herz. Mis maestros, Humberto Zabalá y Marita Rondón, María Carmen Rondón. Ópera en castellano, en realidad me parece una muy buena iniciativa de llevar la ópera a diferentes rincones. Y ya lo han hecho acá en Perú, ahora lo están haciendo en Estados Unidos, si no me equivoco, y próximamente en México. Me parece una genial propuesta, de verdad, y quiero agradecer personalmente la oportunidad a los organizadores, a un señor Joel Huanca, por la oportunidad de este casting. En realidad es una cosa muy nueva para mí, es la primera vez que hago esto, y me encantó. Bueno, me llamo Silvia Penjifo, tengo 26 años, mi maestra es María del Carmen Quirós. Me parece una linda oportunidad, lo que está diciendo, pero en castellano es una forma de ver de la ópera, en realidad, para llegar de alguna manera al público. Pero espero ser una que cante con el señor, ¿no? Con Joel, ¿no? Es una bonita oportunidad, espero que se pueda cumplir. Mi nombre es Jacqueline Quispetapia, vengo del Fusco, he interpretado Pluré de Mes Jú de Massenet, de la ópera Lucid. Mis maestros, Detlef Scholz, barítono alemán, actualmente Juan Lamadrid, ópera en castellano, bueno, me parece una oportunidad maravillosa para todos los cantantes líricos latinoamericanos, y también maravilloso el hecho de acercar al público a la ópera que siempre se ve tan distante por el idioma. Mi nombre es Julio Martínez, estoy muy contento y a la vez muy agradecido por la audición, yo cante Pequé. Ópera en castellano es muy buena opción para aquellos que realmente aún no están familiarizados con la ópera y que esta es una alternativa para que la gente que no conoce todavía de ópera pueda entender las letras y lo apasionante que es el mundo de la ópera. Así que yo apoyo mucho Ópera en castellano y pues colaboraré en lo que pueda con dicha organización. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!